¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, David, saludarlo a ustedes, saludar por supuesto a toda la familia TV Sur, un saludo especial y que este año sea por supuesto un año de mucha prosperidad para ustedes y que siga así, de buena gente, de trabajador y luchando y buscando las necesidades de nuestro municipio, David. Bueno, concejal, ¿cómo arranca este año 2015 en la corporación? David, pues arranca de una forma muy exitosa para mí, yo lo diría, el consejo en pleno ha querido que Octavio Martínez sea el presidente de la corporación y por lo tanto pues empiezo a partir del 2 de febrero ya moderando las sesiones como presidente de la corporación y contento con Dios, agradecido con Dios, agradecido con mi familia, agradecido con mi pueblo garzoneño que me ha acogido porque soy hijo adoptivo de Garzón. Y eso me siento contento, me siento feliz, David. Hablemos un poco de la elección para llegar a ser el presidente del consejo municipal. Bueno, para llegar a ser concejal del municipio de Garzón, créame que no fue fácil, David, no fue fácil porque primero que todo no estaba metido en el tema de la política, el tema de la política llegó por varias inconsistencias que cuando iban candidatos, iban candidatos a buscar votos al barrio siendo presidente del barrio San Isidro, siendo presidente, por supuesto que en ocasiones le ayudé a muchas personas, David, a muchas personas le ayudé, pero me daba cuenta que nadie volvía, sacaban los votos y no volvían, no volvían a cumplir, David, en los que se comprometían. Una vez dije, ¿por qué no aspiro al consejo de Garzón? A ver qué es lo que sucede con los candidatos y una vez electos, qué es lo que pasa. Y hoy lo tengo claro, David. Hoy tengo claro qué es lo que sucede. Cuando llega una persona, una persona del común, un líder comunitario, pero si ese líder comunitario va a depender de los honorarios del consejo, por supuesto que no va a poder cumplir con las expectativas que le ha cumplido a una comunidad. Ya lo tengo claro, David, bendito sea Dios, creo que me ha ido bien porque primero que todo Garzón sabe que Octavio tiene una pequeña constructora, Multiservicios OMP. Usted sabe que de ahí es donde yo devengo mis ingresos, de ahí es donde tengo el sustento de mi familia, mi esposa es docente, por supuesto, Blanca Melia Longa ella es docente del Colegio Luis Calisto Leiva. Entonces, eso es lo que ha hecho de que yo pueda llegar a los diferentes sectores más vulnerables, más necesitados en nuestro municipio para llevar soluciones. Porque cuando yo llego a la administración, cuando llego a buscar al Ejecutivo en este momento, Delio González Carval, pues voy a pedirle soluciones para diferentes sectores. Entonces, creo que eso es lo que ha sido que Octavio Martín haya podido cumplirle a nuestros amigos garzoneños. Bueno, ha pasado durante este tiempo, pues de pronto como concejal del municipio de Garzón, pero ya llega el 2015 dirigiendo el recinto del consejo municipal. Hablemos un poco de la diferencia, de pronto, ¿qué puede haber en ese cambio para este 2015? Por supuesto, David, que el cambio siempre es grande. Una cosa es ser usted un concejal que llega a usted. Por supuesto, soy muy acucioso, llego muy puntual, me gusta llegar puntual. Como concejal que llegaba a escuchar a los diferentes presidentes, a escuchar las diferentes ponencias. Ya ahora es como moderador, por supuesto que siempre el cambio es harto, David. No es fácil. He visto la presidencia del honorable concejal Sergio Andrés Lozada, luego la del honorable concejal Edel Luna Martínez, y luego la del honorable concejal Ricardo Buendía. Ahora, por supuesto, ya para terminar este cuatreño, pues me han dado la oportunidad para que modere la corporación, y por supuesto daré todo lo que más sea de mí, ahí estaré, con mucho respeto hacia la corporación, por supuesto. Sabemos que cometemos errores, día a día cometemos errores, porque no nos las sabemos todas, David, pero vamos a tratar de dar lo mejor y marcar, dejar huella, que diga Garzón, aquí Octavio Martínez lo hizo bien, y eso es lo que quiero, como lo he hecho en todas partes, David. Hablemos un poco de los proyectos presentados como concejal del municipio de Garzón. Mire, David, se ha venido haciendo un trabajo, un trabajo, yo creo que más notorio por la parte más vulnerable, como son los asentamientos ilegales de nuestro municipio, como son las zonas vulnerables, como Brisas del Oriente, como los israelitas, como, y hablando de como Bajo Sartenejo, como San Isidro, muchos sectores, muchos sectores que se ha hecho mucho trabajo. Aquí tengo que decir, tengo que reconocer que, y yo lo digo, por más concejal que uno sea, por más ganas que usted tenga de trabajar, pero si usted no cuenta con un apoyo de la administración, no puede hacer nada, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo en respecto de vías, en respecto de acueductos, en respecto al cantarillado, por supuesto que cuando hemos llevado estas problemáticas, pues he tenido, se ha hecho eco en la administración y por supuesto que he contado con el apoyo de la administración, eso tengo que reconocerlo, tengo que decirle gracias por eso, porque David, ¿por qué me preocupo tanto por la parte más vulnerable? Porque es que usted se da cuenta, David, que cuando usted, por ejemplo, baja, llamémoslo a San Felipe en este momento, pues hay personas que no tienen trabajo, son personas, hay personas discapacitadas, hay personas ya de la tercera edad, de la niñez, donde no tienen ni para el mercado, no tienen para su estudio, no tienen derecho a nada, entonces cuando comienza uno a meterse en este cuento, David, es porque lo ha vivido, es porque uno lo ha vivido, yo por ejemplo, soy hijo adoptivo de Garzón, le cuento a David, hace 32 años, cuando Garzón cumplía 200 años, yo llegué de 13 años a este municipio, yo llegué desplazado, llegamos invadiendo, entonces hoy la vida me ha sonreído, Garzón me ha dado la oportunidad, Dios por supuesto, primero Dios me ha dado la oportunidad, mi familia y Garzón, entonces cuando yo me he trasladado 32 años atrás, cuando llegó un niño de 13 años, llegó invadiendo, llegó pidiendo limón en la Galería Vieja, donde hoy es el Paseo de Rosario, donde vendía escobas de pajarito, entonces ahí es cuando uno se traslada y uno dice, esa mano amiga que me la atendieron a mí hace 32 años, hoy quiero yo hacerlos con muchas familias, y eso es lo que he venido haciendo, David lo seguirá haciendo por supuesto, velando por el más necesitado de nuestro municipio. Así como usted dice, de pronto pues ayudándole a las personas de escasos recursos en el municipio de Garzón, usted como concejal también de los constructores, hablemos un poco del proyecto o proyección que tenga el municipio de Garzón con respecto a las viviendas, desde la corporación, usted que le pueda aportar a todos los garzoneños. Mire, aquí tengo que decirlo, David, y agradecerle a todos los concejales, a los 14 concejales, a los conmigo 15 concejales, agradecerle a estos honorables concejales que dieron las facultades al gobierno municipal, ellos dieron las herramientas para que hoy el alcalde Delio González Carvajal tenga dos lotes de terreno para ofertar hacia el Ministerio de Vivienda. Uno es donde, por historia y por tiempo, es donde se ha venido el parqueadero de todas las maquinarias del municipio, en Pugar, ahí se va a hacer las torres de Villa Salomé. Eso es para ahorradores, ahí con el ahorro programado, ahí deben aproximadamente tener 2 millones 065 mil pesos para hacer participes, tener ese ahorro programado para empezar a concursar por estas viviendas. Segundo, Villa Salomé, la corporación el año inmediatamente anterior dio las facultades donde le cambió el uso de suelo a este predio para que el gobierno municipal pueda también tener algo para ofertar ese lote al Ministerio de Vivienda hacia el gobierno nacional para que lleguen casi 700 viviendas gratuitas para nuestro municipio de Garzón. Esto me gusta, David, esto me apasiona, porque es que no tener vivienda es difícil. Vivir pagando arrendo es difícil. Hay un dicho que dice, y mi mamá lo dice cada rato, tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Entonces, por supuesto que el déficit de vivienda en nuestro municipio de Garzón son aproximadamente 4.550 soluciones de vivienda, pero vamos a aportar. Algunos garzoneños deben de, por supuesto, tener esas viviendas. Esa es la lucha en este año. Hablemos un poco de los requisitos para que estas personas puedan participar, o reiterémoslos, para que puedan participar por esas viviendas. Bueno, para los ahorradores, por supuesto, es no ganar más de dos salarios mínimos. Son para estas personas que trabajan, para estas personas como periodistas, que no pasan de dos salarios mínimos, enfermeras, constructores, para toda persona independiente que puedan cumplir con estos requisitos, son para ese tipo de personas. Y la otra, pues por supuesto, que es la vivienda gratuita, donde ya, por supuesto, a nivel del sistema, eso se escoge a nivel nacional. Entonces, estos son los requisitos para las viviendas gratuitas, pues son madres, cabezas de familia, personas que no tienen nada, personas con ganas, emprendedoras, pero que les falta ese derecho a la igualdad. Y yo creo que lo vamos a hacer. Yo sé que vamos a cumplir este año, vamos a cerrar con broche de oro el 2015. Yo creo, David, casi 100% seguro de que vamos a poder entregar estas viviendas a Garzón. Y si no fuera así, David, pues seguiremos trabajando. Seguiremos en la lucha, porque ya me metí en el cuento de la política, David, y por supuesto que voy a seguir trabajando por nuestros amigos más vulnerables de nuestro municipio de Garzón, por ese derecho a la igualdad, que muy difícil se ve, en muy pocas ocasiones se ve el derecho a la igualdad. En muchas ocasiones da igual al que tiene, al que no tiene, el que tiene pasar por encima, el que no tiene, aprovecharse de muchas situaciones. Entonces, seguiremos como garzoneño, que ya me siento que, como hijo adoptivo de Garzón, seguiremos haciendo esa sabeduría, ese control político, pues para que haya más equidad en nuestro municipio. ¿De qué forma va a realizar ese control político dentro de la presidencia del Consejo Municipio de Garzón? Mire, el control político se hace y es muy fácil, David. Siempre estudiando, dándose cuenta que lo que no, lo que usted ve que no es así, por supuesto, hay que decir no. En este momento, el señor alcalde Delio González ha contado con todo el apoyo de Octavio Martínez como concejal, ahora como presidente, por supuesto, siempre y cuando uno se da cuenta que las ganas son de sacar el municipio adelante. Y sencillo, el día que mirara, David, de que un proyecto no me convence, por supuesto que pasaré con la vergüenza del señor alcalde y le diré no, no va, y daré mis argumentos, porque usted tiene que decir sí o decir no. Y tener su argumento, ¿por qué dijo sí o por qué dijo no? Bueno, señor alcalde, aspiración política del futuro, hablemos un poco del futuro político. Bueno, futuro político, ya decidí, ya consulté primero con Dios, ya consulté con él, ya con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Yo creo que vuelvo y me postulo para aspirar nuevamente al Consejo del Municipio de Garzón y romper ese mito que viene por historia en nuestro municipio de Garzón, que los presidentes de la corporación, que el último año los eligen presidentes, pues por supuesto que no han podido volver a repetir Consejo. Entonces, uno, romper esto y segundo, seguir trabajando por mis personas, por mis amigos garzoneños más vulnerables. Bueno, ¿de qué forma lo vamos a romper, no? No, ganando, por supuesto, ganando. Hay que ganar, hay que ganar nuevamente. Poniendo a la comunidad. Sí, porque si Octavio gana, Garzón gana. Eso sí, mis amigos saben que es así. Consejal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, David, un saludo especial para usted, para toda la familia de TV Sur. Solidarizarme con Humberto Sosa, por lo que le ocurriera el día anterior. Sabemos que esos son vándalos, son sinvergüenzas, que no le gusta, porque un periodista hace algún tipo de comentario. Humberto conmigo ha sido una gran persona, por supuesto. Me ha dado la oportunidad de llegar a su medio, a Radio Garzón, ya. Y también vivo muy contento porque él fuera de manos de él, me entregara el galardón en el 2013 como el mejor concejal de Garzón. Entonces, las cosas no se hacen así, creo que no se hacen así, no se deben hacer así. Si alguien tiene contra alguien, pues si tiene, yo creo que son los entes de control que hay que denunciar y ellos dirán. Pero no estoy de acuerdo con lo que le sucedió al señor periodista Humberto Sosa Zimbaqueva. Bueno, concejal, no es la última, iniciamos este año lleno de noticias y por supuesto va a estar con nosotros aquí en el set. Mire, yo agradecido con usted David que me dio la oportunidad de poder decirle a mis amigos garzoneños lo que se viene haciendo y lo que va a pasar a partir del 2 de febrero, cada que presenten proyectos, todo eso usted lo van a conocer. De qué forma, quién lo presentó, a quién se le asignó, qué comisiones fueron las encargadas, cómo fueron los debates, quiénes votaron positivo, quiénes votaron negativo, para acabar con ese, perdónenme la expresión, con la chimografía que hay, que el consejo no hace nada, que el consejo no sirve para nada. No, claro que sí, el consejo llega a trabajar, pero ellos no pueden hacer lo que muchos quisieran que hiciera. Allá nosotros vivimos, nosotros ya tenemos todas las sillas encima, la fiscalía, la procuraduría, todos los entes de control están por supuesto con los ojos pendientes de nosotros. Y fuera de eso la ciudadanía. Entonces, no podemos hacer cosas, por más que quisiéramos hacerlas, a veces no lo podemos hacer. Entonces, decirle a nuestro amigo garzoneño que este año va a ser un año de historia para nuestro municipio. Sabemos que Delio González Carvajal se ha puesto la camiseta por las viviendas, que Jaime Ramírez, jefe de planeación, él está con esa meta y sabemos que debemos de cumplirle a nuestro garzón con esa vivienda y por supuesto que pidiéndole al Todopoderoso, así ha de ser, David. Concejal, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el canal 4 de TV Sublimitada.